Un minuto para cumplir su apuesta, ¿sí o no? Paco, enséñame, Paquirri. Veamos, veamos. ¡Mi hombre puede! ¡Listo! Gisela, estamos en el paraíso y en mi mano tengo el fruto prohibido. Este juego se llama Pesca tu manzana. Habrán 30 manzanas dentro de una pecera. ¿Cuántas manzanas podrás pescar tú y tu pareja solo con la boca? Una manzana, una. Y el tiempo será de un minuto. A ver, a ver. Pero ni una, no se puede. Ay, cómo me gustaría meter, me tengo que seguir con... Solo contabilizan las manzanas que estén dentro del recipiente. Ajá, ya vimos. Lo que sí queda claro es que en este programa hay cuerpazos, ¿sá? Como el mío. No estamos, nos falta armar. Una hora de libro, un mes. La pregunta es, mamacha, está dando... ¡A la despachado! ¡A la despachado! La primera pregunta, apuesta. Mamacha con Carlos. ¿Cuántas manzanas crees que podrán sacar juntos? Y nos vamos a la Riviera Maya. Ustedes están en segundo lugar, ¿ah? Está ganando... La mamacha está en primer lugar. De 30 manzanas. Está ganando en primer lugar, mamacha. Exacto. De 30 manzanas. ¿Cuántas sacarás en un minuto, mamacha con Carlos? De 30 manzanas, de 30 manzanas. Vamos a sacar juntos. Papá, cuidado con tu plancha. Cuidado con tu plancha. Cuidado con el castello. Pega bien esa plancha. ¡Diez! 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 ¡Oh, no! Creo que está... ¡Diez! 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 Ahora, la pregunta es para Angie. ¿Cuántas crees que saques con tu papá Lucho, Angie? Tiene que usar esa zunga también. ¿Ah? Tiene que usar la zunga para hacer eso. ¿Diez! Pero por supuesto. ¡Ah, no! ¡Completito! ¡Sin zunga! ¡Sin zunga! ¡Aún no! Pero todavía tiene plancha. ¡Vamos! Dice que la hagas la que quieras. ¿Ah? ¿Cuántas manzanas crees que sacarás con tu hijo Nicola? Que ya le has tirado tanto tortazo que en esa ciudad tienes que hacer, ¿ah? ¿Cómo se decidió cuando tú no lo hacías? ¿Cuándo lo hacías te ponías nerviosa? Sí. ¿Y qué tal si tu hijo te decía, mamá, cómo vas a perder? ¿Qué me dijo? Sí, ¿ves? Igualito somos. Igualito somos. Pues así somos, madres e hijos. Vamos. ¡Ah! ¡Vale! Juntos participan en este juego. Bueno, es el mejor guerrero, ¿no? Es. Es el capitán. Es mi capitán. Es mi capitán. Es el capitán. De 30. El capitán. De 30. Es el mejor. 9. 9, dice. 9. Saludos para Locua. Lo tuve acá. Saludos para Locua. 3, 2, 1. Mi hombre puede ahora. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Pakirri! ¡No, no, no! Véjate por acá. ¡Vámonos! 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 ¡8, 9 y 10! Familiarizaga, tendrán que atrapar ocho manzanas en un minuto. El tiempo empieza. No pueden usar las manos a la cuenta de tres, dos, uno. Familiarizaga, vamos. Ocho manzanas. Ocho, ocho. Empieza a correr el tiempo. No, 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 pero que se me va a ahogar. Miren, no agarra, no agarra. No agarra, don Lucho. Agarra una, miren. Agarra una. Sí o no, Paco. Con profundidad, don Lucho, ¿ah? Miren, miren, lo está haciendo muy bien. Dos. 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 Ya va dos. Vamos, Sanji. Se van jugando los primeros 20 segundos. Tres, hace don Lucho. Tienes que sumergirte, Angie. Estupendo, don Lucho, estupendo. Vamos, don Lucho. Va metiendo tres, le faltan cinco manzanas. Faltan 30 segundos. Va, cuidado. Vamos, don Lucho. La Lucho de la fa, pero parece una mesita. Sí, una ordinaria. Vamos, vamos, Lucho. Dos segundos. Ahora le faltan 20 segundos. Cuatro. Cuatro manzanas, Gisela. Cuatro manzanas. Muy bien, estoy bien. Entonces, vamos, vamos, vamos. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Se puede. Tenemos seis. Diez. Nueve. Vamos, Lucho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. No llegaron, Gisela. Dios. ¿Serán Angie y su papá los eliminados en algunos momentos más? Se preparan ya Nicola, Porchela y Fiorella. Fiorella. Su mami, cuidado, no, la mamá no tiene. ¿También tiene Nicola Cacet? ¿Qué tienes, Cacet? ¿Tiene Cacet? Mentira, él no tiene nada. No, nada, nada. Vamos a contarlas. Han sacado seis manzanas. Dos, cuatro, seis. Siete manzanas, Gisela. Siete. Siete manzanas. Vamos, Fiorella y Nicola tienen que jugar con nueve manzanas. Ayúdenme a contar. Exacto. La cuenta está, estamos listos con el reloj. Tres. Dos. Uno. Vamos, Fiorella y Nicola. Tiempo en pantalla. Avanza. El capitán histórico. ¿Cuántas van, Paco? Dos. Vamos, dos. Tres. Vamos ahí. Cuatro. Tienenlo hace un minuto. Cinco. Cuarenta y cinco segundos. Dos. Seis. Vamos, cinco. Seis. ¿Seis manzanas? Seis manzanas. Faltan treinta y siete segundos. Siete y cuatro. Siete manzanas. Son nueve. Exacto, exacto. Ocho. Lo hizo, lo hizo, lo hizo el gran capitán. ¡Nueve! Lo hizo exactamente, Gisela, en treinta y dos segundos. Miren, increíble este capitán. Vamos a la primera, Fiorella. Por acá estamos. Fiorella, ¿cuántas sacaste? Nicola. Se estaba ahogando, Fiorella. Ahora tu mamá no lo hizo. Me has tirado tortazos. No has sacado una manzana. Ya ves. ¿Qué tal? Ahora, ¿quién va a requintar con quién por no ganar los juegos? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! Ella me grita, de verdad. Yo estaba escuchando y ella me grita, me llama. ¿Por qué te dejas ganar? ¿Por qué pierdes? Tú tienes que ganar. Mamá, tranquila. Le digo, sí. No patees. ¿Por qué patea los juegos? Y ahora, ¿por qué no sacó la manzana? No puede ser, papá, no puede ser. Falta de entrenamiento. Falta de entrenamiento. Eso ha sido, falta entre las mujeres. No perdemos. Mamá, Cha y Don Carlos están listos. ¿Y cuántas manzanas deberán sacar, Paco? Diez manzanas. Diez manzanas en un minuto. A ver, la apuesta más alta. Señor director, no esperemos más porque hoy, hoy, nos vamos a la Riviera Maya. Tres, dos, uno. ¡Vamos, concursantes! Comienza a correr el tiempo. Mamá, Cha y Don Carlos. Uno. Uno. La mamacha está a cero. Dos. Dos. La mamacha se quiere. ¡Viaje, reina! ¡Vamos, Don Carlos! Mira, toda la cara, no le importa. Tres. Tres. Se está ahogando, Don Carlos. Don Carlos se está ahogando, Gisela. Cuatro. Cuatro. Don Carlos, cuidado, por favor. Estas seis. Cinco, la mamacha. Faltan 38 segundos. Lo ha sacado una, el papá de mamacha. Una. Seis. Seis. Vamos, Carlos, una, una. Faltan 30 segundos. Carlos tiene que ser por lo menos una. Siguiente. Siguiente. Faltan 26 segundos. Carlos, una, una. Por favor. Vamos. Ocho. Faltan 20 segundos. Faltan dos. Nueve. Faltan 18. Vamos. Siguiente. 15 segundos falta todavía. Diez. Ya lo hiciste. No lo ganaron. No lo ganaron. Exactamente, 48 segundos. Y Carlos sigue buscando. El rostro de la campeona. Campeón. La mamacha lo ha hecho. Carlos sigue buscando las manzanas. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo pensé que era comérselas. Carlos, lo agarraste una. ¿Cómo es agua, Carlos? ¿Por qué es muy difícil? No sé. ¿Quieres intentarlo un poquito más? Claro. Inténtalo. Mientras yo mando tabla de posiciones, señor director. ¿A quién se limita? Esta es la tabla de posiciones. Así está la cosa. Vamos a ver quién se despide. No, Carlos. Mamacha y Carlos, 38 puntos. Se quedaron de 38 puntos. Y Chivola y Fiorella, 19. Y Zela, con pena Angie y Don Lucho. Angie Arizaga y Lucho se me van. Se retiran. Pero no se van con manos vacías. Tenemos, uy, tengo una belleza que les quiero regalar. Perdóname, perdóname. Primero flores hermosas para ti, Angie. Agradecerte que estés con nosotros. Y te estoy regalando un decantador con un vino, pero de verdad, exquisito. Lucho, muchísimas gracias. Gracias. La pasé muy bien con ustedes. Buenas oportunidades. Gracias a ti, Gisela. Qué rico que haberte visto jugando con tu hija. Qué lindo haber tenido hoy a padres maravillosos en el programa. Gracias a Lucho. Lucho, cumplió su sueño. Te quiero siempre. De haberte conocido en vivo en directo, Luce. Gracias, Lucho. Y ahora, se quedan entonces para el premio mayor. El premio mayor juegan Nicola Porchela y Fiorella, su mamá, se enfrentan a Mamacha y Carlos, el papá. Solo uno de ellos, sola una de estas familias, se irá y ganará el paquete doble con todo incluido a Riviera Má. Increíble. Para enero. Nos vamos el próximo año. Gracias a Solange Reps, Viva Windham Resort y además, por supuesto, van a volar por Copa Airlines. Adelante con el premio. Suerte. Solange Reps y la cadena Viva Windham Resort te llevan a un inolvidable viaje a las paradisiacas playas de Riviera Maya. Cinco días, cuatro noches, sistema todo incluido. Además, te invita a disfrutar de las amplias instalaciones del hotel Viva Windham de Riviera Maya. Nos piden visitarlos en su Facebook y en su fanpage Solange Reps, tu mayorista. Gracias a Solange Reps y Viva Windham Resort por este premiazo. Quedamos, Fiorella y Nicola se enfrentan a la verdadera Mamacha y Carlos. ¡Vamos! Sí, el último juego. ¿Cuál será? ¿Qué jugarán esta noche? ¿Estará difícil? ¿Estará fácil? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el juego que se escogió para que ustedes puedan disfrutar el premio mayor? ¿Cuál es el premio mayor? Viene volando. Es un avioncito de papel. Pareciera fácil, pero... ¿De qué trata? El juego se llama... ¡Mete el avión! A ver, ¿cómo es esto? De 15 avioncitos que les voy a dar, ¿cuántos crees que puede invocar tu hijo y, en este caso, tu papá, Mamacha? Solo podrán realizar dos lanzamientos de prueba y la cosa no es fácil. Miren bien lo que hace Paco, minutos finales y nos vamos a la Riviera Maya. Adelante, por favor. Mi hombre puede... Estimados pasajeros, bienvenidos a su aerolínea preferida, El Gran Show. Alájense y disfruten de este viaje a través de Mi Hombre Puede. El juego se llama... ¡Mete el avión! De 15 avioncitos de papel, ¿cuántos podrás ingresar dentro de ese aerolínea? Podrás realizar dos lanzamientos de prueba. ¡Mete el avión! Fiorera le preguntaba a Mamacha, ya dime, dime cómo es, dime cómo es. Lo que les puedo decir es que no es un juego fácil y ustedes verán por qué. ¿Están listas ya para la apuesta? Mamacha y Carlos han llegado a 38 puntos. Han jugado hoy maravillosamente. El aplauso es para ellos. Pero, pero, ahora podría llevarse el premio Nicola Ismael. O Carlos, porque todo depende de la puntería. Carlos, dicen que no es el indio, no es la flecha, sino el indio. Ay, ay, ay. ¿Qué tal va tu puntería? Yo estoy segura que bueno. ¿Qué tal va tu puntería, Nicola, también, no? Ahí, ahí, ahí. Ah, bueno, ok. Se hace lo que se puede. Mamacha decide quién dice primero la apuesta. De 15 avioncitos, ¿quieres tú poner la primera valla o que lo haga Fiorera? Mi papá es campeón sudamericano de tiro. Es verdad. Así es. Es verdad. Pero esta vez quiero que usted, señora, usted empiece la apuesta. Es de lo peor, la mamacha. Te recordamos de que Carlos es campeón de tiro, pues. Entonces sabe dónde pone el ojo. Pero tú tienes un hijo que es el El Capitán. El Capitán. Antes, antes de que digas qué es lo más lindo, qué es lo que más te gusta de Angie. De Angie. Como pareja de tu hijo. Su dulzura, es dulce, ¿no? Su carácter. Ay, bendito sea Dios, qué bueno. Dale. Ahora sí. Vamos, Fiorella. Tu hijo ha bajado de peso, sí, mira. ¿Por qué, ah? Ah, bueno. Quiere decir algo, creo. ¿Por qué? Se mudó, ha bajado de peso, mi chico. No sé qué come. Voy a preguntarle a Angie. Ajá. Vamos. Bueno, me apuesta, apuesto. Uno. Un avión de 15. Un avión de 15. En un minuto. Póngase el micro, por favor. El micro, Pamacha. A ver, un avioncito nomás apuesta. No hay tiempo, ¿ah? No hay tiempo. De 15, ¿cuántos crees que le acercan? Dos. Y la cara que pone Mamacha. ¿Tu hijo podría ser más de dos? Si invoca más de dos, si tú crees que va a invocar en ese huequito más de dos, sube la apuesta. Si no, deja que Carlos lo haga y de repente pierde. No lo sé, hay que pensar un poquito. Es estrategia, básicamente. Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hacemos? No, me quedo ahí. Se queda.